Recuerdo que cuando era pequeña quería ser psicóloga y a veces hacía como sesiones de psicología en el patio y cosas así con mis amigos y yo me creía que era la psicóloga del patio, un montón de cosas. Luego también quería ser criminóloga del CSI, luego quiero ser DJ, quería ser DJ, un montón de cosas quería ser de pequeña y es que... yo qué sé, quería ser de esto y lo sigo queriendo. Pues de muy pequeñito muy pequeñito como me gusta mucho el tema de las manualidades y demás quería ser albañil, lo que pasa es que bueno con el tema de la crisis del ladrillo pues ahora está un poquito difícil, pero bueno he estudiado algo de telecomunicaciones que no es tema de albañil pero es algo similar, tema de construcción, tema de instalaciones y demás, entonces pues bueno pues eso es lo que intento haré en la medida de lo posible siempre que esto me permita ser una persona normal en la calle y demás pues ser todo lo relacionado con las telecomunicaciones, instalaciones, etcétera. Yo de mayor es que pasé por muchas cosas en realidad pero es que siempre me gustan mucho los nenes pequeños, yo sí que de mayor yo creo que, o sea de pequeñita ya pensaba que quería ser, ser profe, entonces pues mira por lo menos lo he conseguido. Pues yo de, a ver yo de cuando era pequeñito primero a mí me encantaban los animales vale y siempre quise ser veterinario o granjero o algo así, pero claro veterinario me di cuenta de que no podía ser porque eso de abrir los animales para operarlos y todo eso me da mucha grima, eso de pincharlos me da cosa ¿sabes? entonces veterinario decidí no ser ¿vale? y lo de granjero pues aún tenía una última y decía yo hostia, aún puede ser granjero, aún hace dos años lo decía, pero claro al tener a Ruby ahora pues me doy cuenta de que es un trabajo muy grande tener un animal y eso uno, si tienes 20.000 o 200 ¿sabes? eso es la hostia ¿sabes? si tienes mucho trabajo, entonces dije yo nada, estudiaré algo y a ver si me centro y sé a qué me puedo dedicar el día de mañana pero de momento no estoy centrado. ¡Gracias!